so yo, yo yo yo, 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 yo que bueno verde!! una vez más una vez más en nuestro espacio tuyo y mío nuestro espacio hoy voy a estar haciendo scratch scratch scratching 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 en el mic 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 y voy a estar haciendo sonetitos con algunos trillars que siento que se van a escuchar muy bien que sé que se escuchan muy bien en el micrófono ok así que relax y disfruta lo primero que tengo es el colacaño que sé que les gusta a muchos de ustedes su sombrerito som 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 ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la cámara? Ahí. Si les gusta, si les gustaría que de vez en cuando haga así videos con la cámara así lejos. Si les da más ASMR, si no, menos ASMR. Don't be why I'm not there. Segundo objeto. Tengo puestos. Yours. T-t-t-t-t-t-t. Mordís, 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 mordís. Mó, 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 mó. T-t-t-t-t. y 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 masaje masaje tu cerebro de este lado masaje de este lado y 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 ok siguiendo tengo y luego... el orgasmo directo a tu cabeza y de este lado operando muy bien, te venís portando excelente 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 de limón, lo usara con un tapping, reseteando, reseteando, muy bien, muy bien, muy bien, are you ready? rasque, 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 ras voy a usar foco en la cámara por ahí está usando ojos todos los días así que eso lo voy a tener que practicar me parece porque me me está costando opinarte estoy selfie muy bien después te le mando la foto rasqui rasqui contame siempre pregunto lo mismo y nunca me responden esto pero realmente quiero saber si viste algún video de smr copado últimamente alguno que te haya gustado estoy buscando nuevas ideas para realizar en el canal el otro día vino una amiga a casa y me dijo no me dijo nada porque por la tabla el otro día vino una amiga a casa y me dijo que le daba cosquillitas cuando cuando hablo yo hablo mucho con las manos así que en ese sentido mis uñas se lucen no sé porque hablo mucho con las manos son muy gesticulante 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 stop gesticulante es como un sombrero es como un sombrero se rompe un huevo cae toda la llena vienen las orejitas tra los forma baja baja los elefantes se rompe un huevo cae toda la llena vienen las hormiguitas bajan las tu cordillitas vienen los elefantes bajan los elefantes tapín desde adentro espero que no estén escuchando que mi vecino está, no sé, con una masa o algo sin hacer el gimnasio cabeur Laban cu 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 Y el último, último, último objeto que tengo para Colo, 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 colocar, colocar, colocar para esta sesión No sé si sesión Es Es como peinar una Barbie Una monica Con este lado Esos 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 tico 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 espero que te haya gustado esta sesión de una especie de masaje capilar de cerebro cerebro no capilar contame pregunte como tres o cuatro cosas contame si te gusta este así como esta a la distancia la cámara voy a tener que acostumbrar a mirar así hacia lo lejos contame si viste algún video de ASMR que te gustaría que a mi versión mi visión contame lo que quieras que yo siempre estoy ahí leyendo porque por sobre todas las cosas soy muy chuma dejame un emoji si sos chuma que puede ser cual es el emoji de chuma para mi el emoji de chuma son los dos ojitos así que si llegaste hasta acá dejame un emoji del emoji de los ojitos si sos chuma así es contame si sos chuma con un emoji y así nos vamos a entender ahora sí espero que te haya gustado y nos vemos la próxima la próxima bye la próxima